Bueno, parque, ya comiense a grabar. Espera, ay, su de puta. ¿Qué? ¿Aquí se le cayó? Lolo. Ey. Ah, ya está sonando leve. Ay, caiga, maldito. ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. Ahora se está grabando. Acá la mierda de bien, hijo de puta, me va a morir. Ay, sí. Ay, sí. No jodas, vale, me botó esta mierda mierda. Oye, ellos dicen que tienen que el micrófono deshabilitado. Está también emo, parque. Ah, este man es porque debe a mí o dos de esos. Yo qué sé, es que no sé, es que lo vuelvo a abrir. No. ¿Qué pasa? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a llamar al Tastros Moloid ¿Vamos a pegarle a los que te llamaba ahora? Yo voy, yo voy Comitante Pero... Yo voy DPS y llamo a la Clérigo de Hitler No, aparte, la iniciativa está todo ah le gané todo este carro porque? porque me lo ha ganado como así lo hiciste a piedra? si ahhh, no lo ha ganado todo de pedra a la atitud de hoy el evento del polio no me tienen de cara ni un poquito para el clero ni un poquito de vida Esta conmigo esta buena para ir a instancia, mirenla Si, parce, una chimba ¿Es la que llevamos nosotros? A ver, a ver No, es diferente Estos perros malparidos, parce Estos perros malparidos 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 Oigan, ni ataques para el clérigo no hay de esos de Blumar. ¿Tienen claros los que se compran? No, ataques para el clérigo yo no he visto de Blumar. Yo no he visto los de support. Ah, son de support. Ah. Porque, digamos... No, digamos no te la de eso, ya es rolo. ¿De qué me importa, marido? Ya es rolo, no, hijo de puta costuma. Jajajaja. 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 Jajaja. 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 Quítate, quítate, quítate. Vení, vení, que vengan los otros. ¡Cataplum! ¡Para! ¡Que chingda que una estalla! Por acá tiene que haber ya. ¡Cataplum! 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 ¡Cuana sexta número! J J Fl ¿como estoy yo verde o amarillo? ¡No! ¡No! ¡No te acasí a hacer marica! ¡Oy! ¡Mira los dos por favor! ¡Lo mueve también! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No vayas a matar, Rolme! ¿Dónde estás? ¡No vayas a matar! ¡No vayas a matar! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, Rolme! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Dos minuticos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Puta, si dices, todas las posiones dio una maldita, ah, más medicina, ah Mierda, coño, coño Mira, le va a caer, le va a caer Mierda, hijo puta Ya murió, oh, perros, 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 pues, puta Otro gordo, corre, nos agarramos Parita ahí, rollo, parita ahí Parita allí que hay mucho, hueón Parino Alá, me lo trae Bueno, ¿dónde está el maricón? Parino, cállate Cállate de abajo, hombre, ¿verdad? Hue puta, ¿quién me está disparando, parso? Yo, yo Mira, acá con el boom errando del fogo Marino, curate, curate, con una chacha, con fuego No me vas a estar cansándote de rato Marino, curate, curate Curate, Marino Marino Puta Y también es que le digan, qué te quita la otra Yo no le voy a meter pica, rollo Un segundo rollo Ay, puta No, 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 Rony No, no, Rony No, no, Rony Me salió mucho, Rony Y un castillo No, yo para, yo para, mucho de las huevos No No, 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 no Uff, hue puta Guadita que hay que ir a huevón Ah, ya es bloqueada en la huevón Abraham, despidete muchacho, y adiós Abraham es una perra ¿A quién le dieron?